Dos mujeres intentaron quemar una casa en la colonia campestre de Chetumal, capital de Quintana Roo, con un artefacto explosivo de fabricación casera conocida como bomba molotov. Al ser descubiertas, huyeron en un vehículo obscuro, no se les halló en los alrededores. El hecho fue reportado en la avenida Efraín Aguilar con Presa de la Amistad, según el parte de las autoridades policiales. Dos mujeres de tez clara llegaron en un vehículo negro, vestían ropa de vesquilla clara y blusas cortas. Una de ellas bajó un envase grande con combustible, con la aparente intención de quemar la casa, pero fueron descubiertas por una pareja que pasó por aquel lugar y escaparon de nuevo en el carro que les trajo. Se dio parte a las autoridades a través del servicio de emergencia 911 y elementos de la policía Quintana Roo desplegaron un operativo por aquella zona, pero no se les halló a las presuntas responsables. Cabe señalar que nadie salió de la casa que según iba a ser siniestrada. Para Notivision, César Castilla